Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Spanish. Yo soy Juan y hoy me encuentro en la Ciudad de México, en donde voy a platicar con los mexicanos sobre sus talentos y sus habilidades. Acompáñenme a descubrir para qué son buenos. Bueno, primero puedes decirnos de dónde eres. Buenas tardes, de Colombo, cubana, venezolana. Tengo tres nacionalidades, dos pasaportes, Colombia y Venezuela, pero me crié en los tres países. Guau, qué padre. ¿Y ahora vives en México o estás de visita? No, ya tengo 12 años viniendo a México, pero acabé de llegar ahorita, estaba en Europa y llegué aquí a las fechas patrias y a quedarme un tiempito aquí. Bueno, primero pueden decirme de dónde son. Yo de la Ciudad de México. Y yo de Francia, viviendo en Cholula, Puebla. En esta ocasión queremos saber qué talentos consideras que tienes. Puede ser como para las matemáticas, para hacer algún deporte, cosas que se te den fácilmente. Bueno, la verdad, yo soy docente, graduada, licenciada en educación. Me encantan los niños y lo que es los animales. Siempre he tenido vocación con los niños. Tengo buen desarrollo y buen todo para cualquier cosa, que sea cuestión de niños. Ok, comunicación con ellos y todo eso. ¿Y también con los animales? Sí, también. Creo que un gran talento que tiene Rafael es la creatividad, o sea, las ideas y la creatividad en muchos aspectos. O sea, siempre ve áreas de oportunidad y le pone su toque de creatividad. Pues podría decir que tengo muchas habilidades. Tengo la habilidad de pensar antes de actuar. Es una gran habilidad. También se toca la guitarra. No sé. Por ejemplo, eso de tocar la guitarra, ¿es algo que desde siempre fuiste bueno o lo fuiste desarrollando? Pues a través del tiempo en el que fui practicando, pues lo fui desarrollando. Obviamente se me hizo un poco fácil, porque pues sí como que tengo como que digamos el talento, ¿no? Pero sí, todo es práctica. ¿Qué podría decir de Isabel? Pues que ella tiene mucho ojo también para ver dónde se pueden hacer mejoras. Y la organización, ¿no? Lo que es organizar todo ese orden en procesos o en las cosas, lo tiene muy afinado. Ok. Muy afinado. Yo creo que para descubrir nuevos artistas, como de música. Ok. ¿Tienes como algún método para hacer eso? Pues seguir a los artistas que me gustan y después ir buscando relacionados y así. Soy bueno para dibujar. Ok. Para pintar. Ajá. Y para yoga también. Ok. Y la bicicleta, montaña, yo creo. Ok. Pues yo creo que para socializar, sí. Ok. Como que a veces, pues no es muy fácil y a otras personas como que realmente no. Como para iniciar una conversación y así. Sí. Ok. Pues sí, o sea, en general, o sea, como con cualquier persona. Talento y habilidades. Muy buena pregunta. Este, yo me considero bueno para el deporte. Mis habilidades, yo que, ¿qué sería? ¿Para qué, por ejemplo, para qué deportes eres bueno? Ah, pues me gusta mucho correr. Me gusta mucho correr. He hecho varios deportes, pero en sí, ahorita lo que estoy enfocado es en correr. ¿Alguna otra habilidad o talento que hayas desarrollado que a lo mejor no era tan buena y ahora por el entrenamiento lo has podido hacer mejor? Bueno, ahorita, gracias a Dios, sé cuidar y tener un ritmo de vida más saludable, más sano. Puedo entrenar, tener una rutina diaria como para mantenerme en lo que es en condición física. Antes me costaba un poquito y ahora ya es más fácil. Yo creo que aprendí a ser más ordenado, ¿no? Eso ha sido algo que he aprendido a ser más práctico también en cuestiones de trabajo. ¿Y alguna otra cosa que se te dé fácilmente como, por ejemplo, puede ser las matemáticas o cosas como de actividad física o...? La actividad física y yo creo que la biología un poco, ¿eh? La verdad es, maestro, un poquito bueno. Ajá. Y sí, sí, sí. ¿Y ahora tú crees que los mexicanos seamos buenos para alguna cosa en específico? Para la fiesta. Para la fiesta y para... pues para echar desmadre, ¿no? Creo. En general. Por el tiempo en el que he aprendido que he socializado con algunas personas de extranjeros, así me han dicho que los mexicanos somos muy sociables, como muy este... ¿cómo se dice aquí? Se nos es fácil, pues, este... estar con la gente o ser muy acomedidos. Sí, sociables creo, como también dicen mucho, somos cálidos, somos hospitalarios, creo que es un poco también la idea. Este... sí, creo que el tema de la creatividad, o sea, como que hay algo más innato, o sea, como... Se ponen menos barreras que otras culturas, que otras culturas para desarrollar algo que piensan que se puede llevar a cabo. Tienen una diversidad de culturas, tienen un país que es hermoso, muy grande, uno de los países con una ciudad que está súper desarrollada, tienen en cada colonia un centro comercial, tienen muchos beneficios, que es un país que cada rato se está desarrollando, que si sale el medio de transporte monopatín, todos lo tratan de usar, si salen las bicicletas, igual. Es un sistema que tiene mucho desarrollo. Entonces seríamos como buenos para desarrollar... Sí, creatividad, potencia, tienen cosas muy buenas. Encontramos los recursos para solucionar ese problema en el momento, los recursos que estén a nuestro alcance sin ir más lejos o sin invertir tanto, se buscan y se encuentran y ahí se quedan. Hay algo y siempre hay una solución y se puede encontrar así, ¿no? De volada. Mira, tengo varios conocidos extranjeros, de hecho mi esposa es extranjera, es venezolana, y caracterizan al mexicano por alborero, chingones, la palabra que utilizan bastante, y pues muy sociables. Ok. Pícaros. Estoy de acuerdo. ¿Verdad que sí? Bueno, ¿algo más? Sería todo, amigo. Vale, muchas gracias. Nada, que cuídense mucho. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado este episodio. Si fue así, denle like y compártanlo. Y ahora es su turno de que nos cuenten cuáles son sus talentos y habilidades. Escríbanlo en los comentarios. Y por último, yo los invito a que se conviertan en miembros de Easy Spanish en Patreon, porque los miembros reciben por cada episodio contenido extra. Reciben una lista con el vocabulario más relevante de los temas de nuestros episodios, tanto en inglés como en español. Reciben una transcripción con los diálogos de estos episodios para que puedan leerlos, subrayarlos y estudiarlos. Y por último, reciben ejercicios de gramática para que puedan profundizar su estudio de estos temas y puedan hablar como nativos del español. Todo eso pueden obtenerlo al darle click al link que se encuentra en la caja de descripción o al botón que aparecerá en pantalla. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.